Pasa a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, les cuento rápidamente que acabo de terminar de ver la película Megan, la cual es de terror, y que ya se nos ha dejado ver que va sobre una muñeca, acá super hiperrealista, de inteligencia artificial, que se va a vincular a una niña y que después la cosa se va a joder. Por lo que hoy te traigo este review, esta revisión sobre la película Megan. Así que antes de comenzar, quiero advertirte que este video podría contener spoilers, por lo que si te estás esperando a verla en cine o a que llegue a tu país, pues dejes el video para después y ya si quieres después de verla, pues vienes a vernos. Así que antes de comenzar, vamos con una breve hipnopsis sobre esta película Megan. Megan es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca parecida a un humano programada para ser la mejor compañía de un niño y el mejor aliado de un padre. Diseñada por la brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes, Megan puede escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra, compañera y protectora para el niño al que esté vinculada. Cuando Gemma se convierte en la cuidadora de su sobrina huérfana de 8 años, Caddy, Gemma se siente insegura y no está preparada para ser madre. Bajo mucha presión en el trabajo, Gemma decide unir a su prototipo llamado Megan con Caddy en un intento de solucionar ambos problemas, una decisión que tendrá consecuencias inimaginables. Y bueno pues teniendo esta idea general sobre la película, aquí te van pues los puntos agradables que yo he encontrado al verla. En sí esta propuesta de la muñeca poseída que después pues va a ser su despapalle por ahí, ya la hemos visto antes en varias cintas y como pionera pues tenemos por ejemplo a Chucky, que creo yo es el pionero en este de muñecos poseídos y el terror. Aunque a diferencia de Chucky pues aquí se centra un vínculo más sentimental, más íntimo de la muñeca con la niña, ya que pues en Chucky sabemos que este ya era malo, que este ya era un asesino serial que pues quiere poseer a los niños. Aquí pues como que tenemos a esta muñeca la cual es sobreprotectora y que se va adaptando a las situaciones, va aprendiendo así como si fuera una niña de verdad. Otro punto positivo es el aspecto de la muñeca de ese que dices tú, esto se ve muy real, o sea imagínate tenerla ahí al lado durmiendo contigo, la neta es que si vas a ocupar un pinche bolillito para el susto después, porque esta cosa se ve real, esta cosa se ve tétrica a ratos, pero también pues como que a ratos sientes, ah esta niña de verdad esta siente, pero sabes como quiera que algo anda mal y que algo anda tramando. Otra cosa positiva de manera rápida es este planteamiento que tiene pues con la actualidad, ya que pues hoy en día le das una tablet, un aparato electrónico a un niño más pequeño, a un bebé y se entretiene y pues se calma ¿no? Pues bueno lo mismo pasa aquí en Megan en donde pues tenemos a la tía que se hará cargo ahora de su sobrina y pues es así como decirle ten ahí tienes a la muñeca y ya, hazte bolas ¿no? Pues esto no está muy despegado de la realidad, incluso durante toda la película se va como que cuestionando a ciertos momentos esto, de que qué pasaría si existiera una muñeca o un juguete súper artificial que pudiera ser toda la chamba de los padres o de los tutores, que simplemente lo dejaras ahí y ésta se encargara de cuidar al niño, de estar al pendiente de él, de avisarte si se enferma, si tiene sarpullidos, si tiene temperatura, o sea imagínate, y pues que en cierto momento esta muñeca, este aparato pues te quiera llegar a suplantar, entonces pues sobre ese concepto un poco más fresco a diferencia de Chucky o de otras películas con muñecos asesinos, pues Megan ahí la tiene muy bien, ahora pues pasamos a los puntos poco agradables, que bueno dices tú como que estos estuvieron algo meh, y es que en sí pues la historia puede ser muy predecible, ya sabemos historia de terror, muñeca mala, ya sabemos ¿no? va a ir haciendo sus cosas, pero poco a poco y como que al principio pues no le van a creer a la niña, pero después como que sí, ya saben ¿no? nada nuevo en ese sentido, y pues la verdad es que se parece mucho a la remake de Chucky, en donde ahora Chucky era como que electrónico también, que tenía una inteligencia artificial, de una falla de software, de chip, como ustedes lo quieren llamar, la única pequeña diferencia es que Megan va aprendiendo ¿no? sobre la marcha y por ahí va obteniendo su propia maldad, su propio criterio, y en el Chucky de la remake si mal no recuerdo, pues en un principio hasta empatizabas con él ¿no? decías pobrecito Chucky, siento feo por él, ¿cómo lo tratan? pues no, aquí Megan como que ella se va moldeando ¿no? adaptando, pensando su pensamiento propio, y es ahí donde llegamos a la segunda cuestión, que no he encontrado muy agradable, es que su meta no queda demasiado clara, ya que en un principio pues ella es sobreprotectora, quiere, se entiende sustituir a la tía, como su figura materna de Caddy, lo siento, pero pues en cierto momento de la película ya para el final, ataca a Caddy, y es así como que se estaba contradiciendo su objetivo primario, y ya después no se tiene claro qué es lo que quiere la muñeca, y pues como te digo, a diferencia del gran muñeco diabólico, pues aquí Chucky por ejemplo, ya era malo desde un principio, y este pues simplemente está buscando volver a ser un humano, para seguir haciendo sus cosas malas, pero pues Megan no deja bien en claro, pues qué onda con sus protocolos, qué onda con su manera de pensar, el por qué lo hace, pues más allá de querer ser la figura materna de esta niña, y es en donde creo que pues como que está algo cuestionable el argumento en general, esto pues que a final de cuentas tenemos a la inteligencia artificial dentro de una muñeca, que formará un vínculo con la niña, en este caso Caddy, y se tomará las cosas muy personal, debido a sus protocolos preestablecidos, todo sucede pues a falta de un control parental de la propia muñeca, o de falta de protocolos específicos, pues no es como tal una falla eléctrica, no es como tal que una brujería haya llegado y haya corrompido el software, el todo lo de Megan, no simplemente pues es así como que una falta de protocolos de control parental, sobre un juguete que se volvió asesino, y que se tomó su objetivo primario de proteger a una niña, demasiado en serio, y que a final de cuentas se llega a cuestionar varias cosas, pero que no se dejan ver en esta cinta, aunque se deja ver que pues como toda inteligencia artificial, ha dejado por ello un respaldo, para una posible secuela, es de un caso de que la Megan la rompa en taquilla verdad, así que aquí les va mi conclusión, Megan si es algo fresca en cuanto a su concepto y manejo de la muñeca, su personalidad y ese tipo de cosas, pero que creo yo no logra superar a otras películas muy parecidas, que tienen a un muñeco malévolo como protagonista, como el gran muñeco diabólico, que irremediablemente este es el punto de comparación, ya que pues sin Chucky no existirían este tipo de películas de terror, con el muñeco asesino, yo diría que es muy buena para palomear, para ir a verla al cine, la verdad es que sí, no es tan explícita gráficamente, o sea en esto de las kills, pues no es así tan gore, tan slasher, tiene buenos cuestionamientos como el que ya te mencioné, de que pues hoy en día sí, todo el mundo se está volviendo digital, ya los niños ya no salen a jugar con la pelota, con el fútbol, con los tazos, qué sé yo, porque pues es más fácil dar un aparato electrónico como estos, o una Megan si tienes el suficiente billuyo, y calmar a los niños, así que si buscas algo con que entretenerte, con una historia que la verdad no te va a aburrir, porque avanza, 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 es dinámica, Megan es una buena recomendación para ver este fin de semana, pero la última palabra la tienes tú aquí en los comentarios, así que si ya viste Megan, hazme saber tu opinión, qué te pareció, crees que supera otras películas parecidas a esta, te decepcionó, esperarías una secuela, el tráiler fue vende humo, dime, hazme saber, y de paso suscríbete y deja tu buen like, para que sigamos creciendo como comunidad, y ya para finalizar, te recuerdo que no soy crítico especializado en cine, ni nada de eso, simplemente pues te doy mi punto de vista sobre esta cinta, pero que esto para nada tiene que sustituir tu criterio propio, para decidir si ir o no a ver esta película al cine, y bueno sin más que decir, yo soy Danny Rockman, me despido, bendiciones para todos, nos vemos, a la próxima. ¡Gracias!